¿No me vas a decir o no me vas a decir el nombre del dueño de esta casa? Pero bueno, tío Pancho, ¿cuál es el misterio? ¿Misterio? Yo no veo cuál es el misterio, sobrina. Ya te dije que la casa la conseguí yo. Es de un amigo, un buen amigo mío. Un hombre generoso que hace obras de caridad. Muy generoso con mi parroquia. Tío, nadie da nada por nada. Y este alquiler por seis mil bolívares mensuales, más que una ganga, me parece una limosna. Y si yo voy a recibir una limosna, por lo menos quiero saber quién me la da. O me dices el nombre del dueño de esta casa, o sencillamente yo no la acepto. Si la familia Anduesa se llega a enterar que yo soy el dueño, no van a aceptar vivir en esa casa. Ahí queda que uno no sabe ni para quién trabaja, J.C. ¿Usted sabe que va a ser difícil? Que esa gente no se entere de que ese house es suyo, ¿yo? Eso va a ser bien difícil, J.C. Bueno, por supuesto, ya eso queda en manos del padre Pancho. Ojalá y los convenza. Ojalá y los convenza de vivir en esa casa. Así yo me quitaría un peso de mi conciencia. Ay, Dios mío, esto parece como poquito. Ya, ¿cómo sé? Bueno. Aquí voy. ¿Eh, qué? No, señor, yo solamente vengo a hacerle una pregunta, ¿sabe? Es que, mire, a mí solamente me queda esta plata y yo quiero saber si con esto, bueno, yo llego a Sabana Grande. No, muñeca, con esto no llegas ni a la esquina. Ah, no. Pero, como eso es lo que es estar pelando. Ay, ¿cómo es? Ten, me lo pagas cuando puedas. Ay, Dios mío, qué serpuesa. Yo, María Laura andúeza recibiendo limoslas de un vulgar vigilante. Ay, todo por culpar a la estúpida de Vicky, Vicky. Ya te expliqué y te recontraexpliqué que esta casa es de un amigo mío, uno de los pocos feligreses adinerados que gusta de hacer obras de caridad, pero anónimamente. Y además, recuerda el dicho, a casa regalada no se le busca comején. Así que no se hable más de esta cosa. O la tomas o la dejas. ¿Ah, sí? ¿Sabes cómo es la cosa, tío? Que o tú me dices el nombre del dueño de esta casa, sencillamente no sé. Pues mira, te vas a quedar con las ganas, niñita malcriada. Eso es soberbia, malacrianza y terquedad. Pero antes de encerrarte en tu terquedad, piensa en tu familia, niña. Ella es más importante que tú. Pero bueno, ¿qué te pasa, Victoria? Vas para el cielo y vas llorando. Mira, hija, no quiero seguir hablando una sola palabra más contigo de este asunto. Que el Señor te bendiga y haz lo que te dé la gana. Pero, tío Pancho, no te pongas así conmigo. Tampoco es para tanto. ¡Tío Pancho! ¡Tengo! ¡Terco como todos los honduesas! Pero vamos a ver quién gana. ¿Me está llamando usted injusto, profesor Méndez? No, señor director. Nada de eso. Usted sabe perfectamente a lo que me refiero. El muchacho tenía derecho a defenderse. Yo vine a interceder por él. Me lo pidió con el fin de que usted le conceda una oportunidad de explicarse. Lamentablemente no puedo echar marcha atrás. Es una decisión inevitable. Yo tenía que expulsar a Andoesa tarde o temprano. ¿Y eso por qué? Andoesa no será un eisteín. Pero tampoco es el peor alumno de este colegio. Es más, aquí hay alumnos con peor rendimiento que él. Pero muchos de los padres de esos alumnos, gente influyente, me han exigido que lo expulse. ¿Les molesta que el hijo de un corrupto como Antonio Andoesa pueda estudiar en el mismo colegio que el de sus hijos? Mire, señor. Mi papá no es ningún corrupto. El correcto es usted que se la pasa con su calumnia y su broma. Y por lo menos se pueden quedar con su porquería en el colegio. ¡Epa, epa, epa! ¡Vamos, matico! ¿Para dónde vas tú ahí sin uniforme? ¿Te cambié el horario acaso? Yo, yo voy a mi casa urgentemente. Me avisaron que mi niño tiene mucha fiebre. ¡Ay, yo conozco bien eso! Ya vengo y ya... No, 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 no. Aquí no está la cédula, mamapita. Me canso de buscarla, pero aquí no está. Ay, no te angusties más, mi amor. Debes haberla dejado allá arriba. Ah, verdad. Vamos, pues. Yo ya vengo, ¿sabes? Mira, ni te molestes. Si te vas, no vuelves. Perdiste tu chamba. Ay, no lo pierdas. Y primero está mi familia. Ah, ya sabes que aquí no vuelves. Perdiste el trabajo. Y ojalá que esté aquí. Sí, la joven. Vita. ¿Tú dejaste esa maleta aquí? No, mi amor. La subiste tú misma allí. Dios. Vita. 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 Vita, mis joyas. Vita, mis joyas. Dios. No están aquí, vita. No están aquí. ¿Qué te pasa, Lucía? ¿Por qué comes así? Eh, ¿así como? Así, con ese apetito que no te conocía. No sé. Deben ser los nervios. Además, en ese lugar donde estoy ahora casi no provoca ni comer. ¿Y dónde se están quedando a dormir? En un hotel. Pero no vayas a creer que es un hotel de lujo. Eh, es un hotel de mala muerte. Yo intenté avisarte. Es más, te llamé. Pero nunca estabas. Llamé varias veces y siempre te negaron. Dime la verdad, José Ignacio. ¿Tú te estás negando, no? No, por favor, no. ¿Y entonces? Tú sabes cómo es mamá, Lucía. Cada vez que le nombren el apellido a Andúesa le da un ataque. Pero no es por nada, chama. Llamarse Andúesa hoy en día es la propia raya. Chica. ¿Tú por casualidad no has pensado en cambiarte el apellido? O por lo menos hacerte llamar por el apellido de tu mamá. Mira, mija. ¿Y lo mío? ¿Dónde está lo mío? ¿Lo suyo? ¿Lo suyo qué? Bueno, el dinero que me debes. Me dijiste que era para hoy y todavía no he visto nada. Se lo dije y se lo voy a pagar. Así que, por favor, prepare la cuenta que nos vamos de este antro. Vamos, tía. ¿Verdad, pues? ¡Ay, Dios mío! Cálmate, almita. Cálmate, que no te hace daño. ¿Pero qué más daño me puede hacer, pita? ¿Qué más daño me pueden hacer? ¿Qué pasa aquí, alma? ¿Qué tiene, mamá? Ay, Dios mío. Matita, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vas a ir? Se llevaron la joya, mi amor. Se la llevaron de aquí. Ay, ellos las tenían invertidas. Se le han robado lo que yo pude salvar del desastre. Se la llevaron. Pero esto no puede ser. Dios mío, esto está vaciado ya. Ay, Dios mío. Ay, mamá, mamita, amiga, cálmate, cálmate. Ay, cálmate. Ay, no. Ay, no. Ay, no. ¿Y es aquí donde estás viviendo? Ya te lo dije, José Ignacio. Es solo mientras encontramos otro lugar a donde mudarnos. Papito, yo sé que esta chamita es carne fresca, pero la experiencia hace la diferencia. Y a ti se te ve por encimita que lo que necesitas es experiencia. Si te decides, me puedes encontrar ahí. Lucía, chaval. Esto es demasiado decadente. Yo no puedo creer que ustedes estén tan arruinadas. Ay, ¿por qué tiene que tocarme esta marginalidad a mí? Y además, este tipo está agrediendo. Qué asco. Fue una cena maravillosa. Sí, sí. Lástima que no hubo postre. Ay, Alfonso, yo estoy muy afectada. Mira, yo de verdad que estoy cansada. Yo necesito descansar. Y yo estaba pensando pedir unas vacaciones. Bueno, para renovarme, para comprar ropa nueva. Y, bueno, desintoxicarme de ese pasado y comenzar una nueva historia. ¿Me explico? Oh, sí, 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 claro que sí, Minerva. Es lógico que así sea, ¿no? Claro, claro, para comenzar otra historia. Sí. Alfonso, ¿tú no crees que la empresa pueda darme un préstamo? ¿Un préstamo? Oh, sí, sí, claro, no te preocupes. No te preocupes por eso. Yo mismo te lo hago a nivel personal. Es más, yo te pago el viaje. Ay, bueno. ¿Por qué me chequea? ¿Y no será que usted está armando todo este escándalo para no pagarme lo que me debe? Mire, señor, yo no soy ninguna ladrona como la gente que usted a lo mejor está acostumbrada a que venga a este hotel. Amigo, respete a mi sobrina, se lo exijo. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que nos robaron, mi amor. Entonces, que se llame a la policía y eso ya. Claro que voy a llamar a la policía, porque con policía o sin policía, ustedes me pagan lo que me deben. ¿Y tu papá no te viene a buscar hoy, mi amor? La verdad es que no sé. A lo mejor viene solo Felipe el chofer. A mí me gusta mucho que me venga a buscar mi papá. Si me quedo el cuerno, si soy en el salón. Ya vengo. Mire, antes de saludarla, yo quiero presentarle mis excusas por la forma tan grosera que la traté el día del accidente de Claudia. ¿Me las acepta? ¿Está bien? Señor Herrero, ¿las acepto? Pero que conste que no lo hago por usted, sino por esa maravilla de hija que tiene. La verdad es que Claudia es encantadora. Y me lo dice a mí. Realmente, Claudia es toda mi vida. Y desde que la mamá murió en ese accidente, pues, mucho más. Por eso es que me pongo un poco nervioso con todas las cosas de Claudia. ¿Un poco? Entonces, esta es la maleta donde las tenían guardadas. Así es. Esa es. Aquí conseguí algo. Mis joyas. Eran, mi doña. Eran porque se llevaron todas las joyas y solamente dejaron la cajita. Por Dios mío. ¿Por qué tú me haces esto, mi Dios? ¿Por qué? Yo tampoco entiendo la estrategia, gente. ¿A qué juzgamos? Disculpe, oficial, pero no habrá manera de recuperarlas. Digo, porque quien se llevó esas joyas tiene que ser del personal de limpieza de este hotel. Mire, yo lo siento mucho, señorita, pero en este momento esas joyas deben estar en manos de algún prestamista. Así que aquí no hay nada que hacer. ¿Cómo que no? ¿Y la investigación? Bueno, ustedes tienen algún documento que justifique la compra de alguna de esas prendas. No, no hay. Es decir, esas joyas eran herencia de la familia. Esas joyas se compraron hace muchísimo tiempo. Entonces, lamentablemente aquí no hay caso. No hay evidencias. No hay rastros. Aquí prácticamente no ha pasado nada. Bueno. Yo pude salvar estas perlas porque... ...estaban en mi bolso. Esta fue cuando me la regaló Antonio, cuando nos comprometimos. ¿Se van a vender? No, mamá. Por supuesto que esta no la vas a vender. Y ya tú vas a ver que... ...qué vamos a hacerle de esta. Lucía, ve con ella. Ha sido mucho lo que ha tenido que resolver y soportar. Por favor, ve con ella. No puedo, papá. Te juro que no puedo, papá. No puedo. Cállate, Vicky. Cállate, todo va a ser bien. Tú no estás sola, papá. Nosotros estamos contigo. ¿Quién dijo miedo, ah? No te me derrumbes. No te nos caigas que no caemos contigo. No tienes razón. No me puedo dejar vencer. Se lo prometí a papá. Dios mío, qué raya. Qué vergüenza, ¿no? Si ya en la calle todo el mundo lo sabe, mi amor. Y el que no, pues como que lo adivina. Como si no tuviera aquí una chapa pegada en la frente que diga, rica, venida menos. Dios mío. María Laura, por favor, deja de pensar en estupideces. Deja a un lado tu estúpida vida social, ¿sí? ¿Ah, sí? ¿Y qué te parece a ti más importante que aferrarse a las altas amistades, que guindarse ahí bien duro para no caer, ah? No, mi amor. María Lucía, para atrás ni para agarrar impulso. Lo que soy yo no pierdo los contactos porque esa gente es la que nos puede ayudar a salir de abajo. Vamos a hundirnos más. Por Dios, deja de pensar en estupideces sociales, en trapos y en lentejuelas, que con eso no vamos a comer. Trapos y lentejuelas. Trapos y lentejuelas, eso es. Hermanita, me acabas de dar una idea. Me acabas de dar una idea genial. Eso es. Busquen todos los trapos que pudieron sacar de la casa, todos los trajes de marca. Que ese es el único, el único material de valor que tenemos. Lo único que nos queda con valor. Ya, ya, ya. ¿Qué se te está ocurriendo, Vicky? Porque yo no tengo ganas de desprenderme de las únicas cosas decentes que me quedan para poder salir con mis amistades. Perdóname, yo la semana que viene tengo una fiesta. No, no fiesta nada, María Laura. Tenemos que pagar las habitaciones y esos trajes. Es el único capital que tenemos. Es el único de valor. Lo sabía. Lo sabía. Gracias. Este es mi preferido. ¿Y el de Claudia? Y también el de su mamá. Ya lo sé. Es que Claudia habla todo el tiempo de ustedes. Sí, ya sé. Ella siempre me habla de su mamá como si estuviera presente. Es que las madres siempre están presentes de algún modo. Aunque estén muertas. Espera, yo no sé qué decirle. Acerca de ese tema, pues, conozco muy poco. Y volviendo a mi hija, a mí me tiene sumamente preocupado el hecho de que ella no termine de aceptar que su madre ya no está aquí con nosotros. Y, sabe, Claudia está todavía en una edad de percibir y copiar ejemplos. Señor Guerrero, ¿no será que es usted quien alimenta el recuerdo vivo de su esposa ante su hija? Tal vez. Quizá usted tenga razón. No. Parece que usted no solo sabe de sociales y matemáticas. Me alegra muchísimo saber que mi hija está en tan buenas manos. De verdad. Sus hijos deben estar muy sobrados. Y, ¿te hicieron las paces? Porque eso de que estén peleados es muy feo. Mami, yo sé que todo esto es muy desagradable para ti. Pero, ¿sabes? Es la única manera que tenemos de juntar el dinero que no hace falta. No te preocupes, mi amor. Yo lo entiendo. No me duele despedirme de ellos. Total. Ya no los necesito. Se los lucí a tu papá y... Él ya no está. Ya, niñita, ya. No llames a los recuerdos. Que se asoman las lágrimas. Y no estamos para eso. Mami. Perdón. Bueno. Lo que soy yo me quedo con este. Ay, mamá. Todo perderá al menos humo. Y este es un diseño exclusivo. La única que lo tiene en Caracas soy yo. Mariela Agro. Por eso mismo. Porque como es el mejor, el que a mejor precio se puede vender, lo necesitamos. convénsate, Mariela Agro. No. Ya no nos necesita. Ay, muchachita. Te duele tanto aceptar lo que somos, ¿verdad? Yo lo sé, mi amor. Yo lo sé que ha sido tan difícil para ti, más que todos nosotras. Pero tú sabes una cosa. Un vestido no nos va a devolver lo que somos. Ay, mami. Pero ¿por qué tuvo que pasar lo de esto? ¿Por qué? Ay, muchachita, ¿no? Bueno, señores, se la voy a lanzar de alguna para que... para que la dijera. ¿Qué pasó, Toñito? Me botaron del colegio, mamá. Yo lo siento, mamá. Te botaron. Te botaron. Están en las últimas. Están necesitando su ayuda. Yo lo voy a aceptar en nombre de la familia. Ya sé que Vicky es muy orgullosa, pero yo me las arreglo con ella de alguna manera porque no hay orgullo que pague deuda ni que mate hambre. Cuente conmigo, padre. Y le reitero mi oferta. Me alegro mucho que su sobrina haya cedido. Voy a sentirme más tranquilo. Felipe, los Anduesa aceptaron. La muchacha dio su brazo a torcer. Bueno, así tendrá el agua al cuello, J.C. Pero es que también hay que ver una cosa. Con esa bombita que usted le está poniendo, cualquiera se la batea. Bueno, para ni que fuera Bartola para no aceptarla. ¿Qué muchacha es esa, papi? ¿Tu nueva novia? No, no, mi amor. Mi nueva novia. Mi único amor eres tú. Tú eres mi nueva novia. Tú eres mi vieja novia. Tú eres toda mi novia. Gracias por sacarnos la pata del barro, tío. La verdad es que yo no veo la manera de devolverte este dinero. Mientras lo necesiten, ni cuéntese en devolverme nada. Eso sí, todo lo contrario. En lo que necesiten, pueden contar conmigo. Alguien que te escuche va a pensar que eres un adinerado, tío. Bueno, sí. Si Dios quiere, con la venta de los vestidos de fiesta, el dinero que reciba Lucía por ello, seguro que, bueno, nos ponemos el día contigo. Otra mudanza. Otra pita. Pero el amor intacto. El amor al lado de los arruesos. ¡Lucía! Hola, Manolo. Ya va, espérate, yo te ayudo. ¿Para dónde vas con esa maleta? Estoy buscando una tienda de ropa de segunda mano. Y mira, ¿ya conseguiste el trabajo? No. Nos quedamos sin un séptimo, Manolo. Hasta las joyas de mamá nos robaron. Tranquila, Lucía. Mira, mi papá dice que cuando el negocio va mal es porque las ganancias están prontas a llegar. Tranquila. Todo esto va a pasar. Eso espero. Bueno, por lo pronto tengo que vender todo esto. ¿Vas a vender eso? Déjamelo a mí. Ya te ayudo, ¿sí? Mira, me estoy leyendo el libro El Gran Vendedor. Y ¿sabes una cosa? He aplicado algunas técnicas en el abasto de papá y me han resultado. Anda. Déjame practicar. Está bien. ¿Sí? Sí. Bueno, familia. Esta es la nueva casa. ¿Qué les parece? Bueno, al fin Dios se acordó de los otros. El jefe no falla. Es un cielo la casita. Está de lo más bonita, Vicky. ¿Y tú, Toñito? ¿Qué dices? Sí, sí. Está bien chévere, Vicky. Está bien chévere. Bueno, mamá, tú vas a ver que el jardín nos va a quedar bello. Claro, tenemos que hacerle una plantación de rosas como las que a ti te gustan. Sí. Y la casa adentro es muy acogedora. Deja que la veas. Claro, hay que hacerle una reparación por aquí, una pintadita por allá. Incluso yo pienso que podemos darle un aire country de lo más bonito. Mamapita tendría que ser esas cortinitas floreaditas que son bien lindas. Y bueno, yo creo que aplicando los conocimientos que yo sé de diseño de interiores tenemos una casa de revista. ¿Y tú, María Laura? Estás muy callada, ¿no vas a decir nada? ¡Horrible! Mira, esto que ve aquí es original. Es un modelo único del famosísimo diseñador Ángel... Ángel... Sánchez. Ángel Sánchez, sí. Bueno, puede tocarlo. Tóquelo para que se dé cuenta que está nuevecito. Él se lo hizo a la señorita para un cóctel. Bueno, si acaso se lo puso una sola vez. Sí. Está bien. Me quedo con todo. Pero ya va, no tan rápido. Mire, cada uno vale lo suyo. Porque, por ejemplo, este otro, mire, este otro es diferente. Por lo tanto, los dos que les mostré primero cuestan diez mil bolívares cada uno. Y estos, como son diferentes, cuestan el doble de los demás. Ay, no, chico, pero ese negocio sí está raro. ¿Raro? Y son modelos exclusivos. Mire, déjeme decirle que se los estoy regalando, ¿sabe? Pero bueno, está bien. Si no los quieren, me los llevo. Ya va, ya va, ya va, ya va. Epa, tú si eres vivo, ¿no? Está bien. Me quedo con todo lo que tienen las maletas. No está mal, María Laura. No. Mira, la pintamos, la arreglamos, la ponemos bonita y sobre todo, pues, le damos amor a la casita. ¿Saben? Hay teléfono, calentador, cocina gas. Bueno, y más adelante, pues, compramos un microondas. No, mamá, si esto está espectacular. Miren, en esta parecita podemos poner un cuadrito de la última cena y allá en aquella otra para tapar ese hueco horroroso. Ponemos un caribe disecado, todo muy mediocre y de muy mal gusto. No. No, mi mamá. De muy mal gusto, no. Humilde, bastante humilde, sí, pero con mucha clase. María Laura. María Laura, escúchame, no es malo cambiar de vida. No es. por favor. Por favor, mamá, tú llamas vida a esta mediocridad, tú llamas vida a esta existencia de medio pelo. Por favor, María Laura, confórmate, hija. No, no, tío, no. No me pides resignación, Cristiana, porque no la pienso tener. Mira, ¿sabes cómo es la cosa? Que tu vida me tiene sarta. Y me voy de aquí para no estamparte una cachetada. Doñito, hazme un favor, busca un sedante a ver si se duerme o métele un trapo en la boca para que se calle. Porque lo que soy yo no aguanto una queja más de ti, Cifrina. Y estás advertida. Vamos, tío, esta es la primera vez que viajo sin ti, Antonio. La primera vez que viajo sola en mi vida. Y no estoy asustada, por el contrario, estoy segura de que voy a disfrutar mucho estas cortas vacaciones. Libre. mi hierba eres libre. Bueno, chao, hasta luego. Gracias. Eres el mejor socio del mundo. Deberías meterte a vendedor. Ah, o sea que como bailarín no tengo vida. Ay, yo no dije eso. Sí, pero lo pensaste. Esto se arregla así. Esto es lo que pienso de ti como bailarín y esto como vendedor. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos? Estoy locas por darles la noticia. Mira, esta es la dirección. A ver, pero, si este es mi barrio, Lucía. ¿En serio? O sea que somos vecinos. Amelia, aquí está el resto de las sábanas y unas almohadas. Y hasta aquí llego porque mis fuerzas no dan para mal. Padre, ni siquiera le puedo ofrecer un juguito porque todavía no hemos hecho mercado. Gracias, Pita. No, 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 no te preocupes. Este anciano se retira porque está muy cansado. Gracias, Pacho. De verdad, gracias. Que el jefe me los bendiga todos y pase buena noche. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Chao, tío. Chao. Llegate. Mamá, la verdad es que mamá, Pita tiene razón. No sé, deberíamos de comprar algo para, para, para comer, un sándwich. O tú prefieres croissant, María Laura. Bueno, Toñito, hazme un favor, para que te vayas acostumbrando al barrio, ve tú mismo a la, a la bodega. Me haces el favor y compras, compras pan, compras jugos, compras queso, ¿verdad? Y compras jamón también. Bueno, si no hay jamón, compre mortadela. Ay, mamá, yo, yo me voy, olvidé algo en el camino. ¿En dónde? En el camino, mamá, algo, algo muy importante. Bendición, Dios te bendiga. se me quedó el odio, la rabia. No pienso ni perdonar, ni dejar el rencor atrás, mamá. Esta noche empieza mi venganza. ¿Y ese J.C.? ¿En qué planeta anda? Ay, no me moleste, Felipe. Ay, ya yo sé, ya yo sé, ya lo sé. Esa es la férmina esa a la que perseguimos, ¿no? Esa férmina no lo atrapó a los jefes, los dos pegados. Ya. ¿Ok? Ya, déjame, déjame en paz, déjame solo. Con su venia, J.C. Lo único que quiero es ver a mi hija, que parece ser la única mujer fiel y cuerda de todo este mundo. y el Felipe este me resultó ser adivino. Lo más rico eres tú, mi picadora bella. Mira, su avena, ¿para cuándo es la gran movida? Mira, mi comandante, diga, yo tengo que decir algo muy serio. Diga, voy a ir para afuera. Yo como que me retiro del negocio por un tiempo. ¿Cómo es la cosa? Es más, mi comandante, el gallego me va a conseguir una chamba. Ay, vale, escuchó, Malfren Edgar. Este le dio ahora por ponerse mansito como un corderito, vale. Mira, Ega, ese fue el chamo que me robó mis reales. El que se la quiso echar vivo conmigo, él y la fiera y su hermanita. Su avena, antes de jubilarte, demuestra que eres bravo, pues. Entró, pasamos ya. Dale. Yo y yo, pechuguita bella, tenemos que hacer algo sumamente importante. Vamos a darle, pues. Mira, parate ahí, menor, parate ahí, mamita, parate ahí. parate ahí, Llegaste a casita, guerrero. Cresito. Pero mira lo que me dejaron allí. En bandeja de plata. Y que uno fuera esclava, está sirviéndole a uno que es más negro que uno. Es que ni que el tipo aquel, el presidente ese, el que le dio la libertad a los esclavos, no fuera dicho nada de nada. Fuera dicho no. Hubiera, hubiera dicho. Si vas a revirar, por lo menos revira con clase, como revirar a gente para que se te entienda. ¿Qué te has creído tú, chico? Mi maestro. Creo que te digo una cosa, mi querida muñeca, chocoratada. Yo te puedo enseñar muchas cositas, oíste. Ay, atrévete, desgraciado. Tú veas cómo tensarte, oíste, tensarte. ¿Qué te viste bien? Pues no te vuelvas loca, chica, está bien. Me va a hacer perdida. Julio, ¿tú no piensas comer? Permiso. Bueno, yo pienso que voy a comenzar a hacer ayuno. Pate, ¿y qué es ayuno? Ayuno. Bueno, es no querer comerse, algo que a uno no le gusta, o no le provoca. Por favor, Julio, deja de decir cosas raras delante de la niña, ¿quiere? Y tú no te rías de las loqueras de tu papá. Sí, hazle caso a la tía y déjate estar riendo. Y las locuras de tu padre. Estos hombres siempre están descuidados, con tanto ladrón suelto que hay. Y esos documentos tan importantes y comprometedores que siempre cargan los ejecutivos. ¿Qué secreto guardarán? ¿Qué problema? Yo creo que alguien se los puede robar. Alfonso, Alfonso, mi amor, ¿por qué no jugamos una partida de Batgammon? Por favor, Pipina, tú no tienes otro jueguito que no sea el bendito Batgammon. Bueno, ¿y si nos vestimos elegantes y salimos los dos solitas? Pero bueno, ¿y entonces? ¿No parecen cosas de una señora de tu edad? Te voy a decir algo desde que se fue tu hija andas alebrestada y voy a tener que hacerte ver por un psicólogo. Ay, Alfonso, no me digas así. Nuestra hija se casó y está feliz. Vamos a ver hasta cuándo el disfraz del yerno tuyo se va a portar bien. Porque te voy a decir algo. A mí con esos aires de Yupi, Enrique Ocampo no me engaña. Ese es un cazafortunas. Bueno, pero fue el hombre que escogió nuestra hija. Sí, claro, para nuestra desgracia. Y yo pienso, papá Fúrrique, que ese color de cerámica de las paredes del baño hay que cambiarla. Hay que ponerle, no sé, como otro color, no sé, como un mostaza. Sí, un mostaza que es así como un neoyorquino. Ah, no, no, no. Mejor, mejor. Un negro así, bien elegante. ¿Negro? Un baño negro, Luisita. Sí. Mira, ¿y tú no crees que nos vamos a sentir como en una urna? Ay, ¿verdad? ¿Cómo que no entonces? ¿Cómo que negro no? Con otro color, otro color, otro color que sea así como más choque, ¿no? Ay, un morado, un morado, un morado, pero, pero no un morado vivo, no, ese no. Mejor, es así como, como un moradito lila. Ay, sí, y lo ponemos así, todo bien country, lleno de florecitas secas, ay, y de unos pañitos estampados. Ay, como los que vimos esta mañana, papurri, que decían kiss and hair. Ay, me encanta. ¿Te gusta, papurri? Me encanta. verá que ya tengo muy buen gusto. Muy buen gusto. Y yo también. está hablando de mi carro. Llama señor del carro. De tu carro, negro pretencioso. Es del patrón, ¿oíste? Es del patrón. ¿Esa no es el hermano del carro? Ese, ese como que es el carro. Pero bueno, y Felipe no cerró ese carro. Apuesto a que no, voy a ver. Ay, tía, qué emocionante, si está probando el carro, anda, mamá. Claudia Gabriela Guerrero, usted no se ocurre moverse de esta silla, porque le voy a dar la primera nalgada de su vida. Vamos, y a comer, niña malcriada. Plócoto. Listo, jefe. Menos mal que tomamos a tiempo, ¿o te hace? Porque, bueno, pero de esta manera el ladrón se fue limpio como vino, ¿sí o nada? No lo creas. Mira, tú por casualidad bajaste mi maletín del carro. Yo no sé qué haces tú aquí, Victoria Andúesa. En estos momentos deberías estar en tu casa, durmiendo tranquilita con tu familia. Vamos, vamos, Felipe, apúrate. Mira, si nos movemos rápido lo podemos conseguir. Ese raterito tiene que andar por ahí. Toma, tú te vas por la derecha, yo me voy por la izquierda, ¿ok? Tía, por favor, llama a la policía, pero que la invente inmediatamente. Así es. Mariposa, querida J, sé que yo era policía, nazi, detective privado, todo. Mira, vamos, cobarde. Bueno, vamos, voy. Niña, ¿a nosotros quién nos cuida? Doña, ¿no es ahora? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está Claudia? La niña, Claudia, ¿dónde está Claudia? Claudia, ¿cuántos cristales? Arturas. Dios mío. ¿Cuántos millones? Ay, si yo por lo menos supiera algo de administración O de construcción Qué metida de pata, Victoria La más grande de toda tu vida Tranquilita, Chama Tranquilita, que aquí nadie te va a descubrir ¡Ajá! Con que tú eres la ladrona de mi papá, ¿no? Ríndete, que estás rodeada Ríndete, que estás rodeada